que pasa gamers bienvenidos al directo hola qué tal ángela y rosa pues que si juego con los mods de pago o juegas con que son gratis pero a qué te refieres con los mods con el farming que me estabas preguntando con él por el farming sí no de los montes gratuitos los que me he encontrado que son gratuitos de pago que vendrían a ser los dlc es tengo alguno instalado que son los gratuitos como el precisión y cuál era el otro hay otro que era gratuito bueno si hay dos o tres que son gratuitos bueno pues con esta vista empezamos el directo que os parece si nos metemos aquí en a ver que lo vea bien así esto es lucla a ver si puedo girar la pantalla solo tengo gratis el del silo el del silo el del silo como se llama fijaros fijaros esto esto vaya vaya pedazo de aeropuerto está oye me he metido aquí por primera vez no os engaño por primera vez me he metido en este escenario aquí en flight simulator y me parece bastante bastante calcado al real incluso pone ahí las letras de lucla airport bueno en realidad el aeropuerto se llama terence y hillary pero también lucla hace el nombre a un alpinista o una aviadora no creo que ahora era un alpinista que os parece que os parece por aquí me voy a meter bueno lo que voy a hacer será estoy con esta con la cesna 172 oye porque no me aparece bueno ya ya la veré voy a empezar con la cesna 172 nada haré una salida justo cuando se sale de aquí a ver justo cuando se sale de aquí hay un valle justo por aquí que va va un río pues normalmente las rutas lo que hacen es seguir este este lo que es el valle y bueno después donde pueda daré la vuelta para hacer el aterrizaje ahí mismo en esa pista primero lo haré con la cesna 172 y esto agipac este este es el que tengo y luego con la cesna 172 probaré un avión ya un poquito más potente y haremos lo mismo pero este aeródromo es brutal aquí no tienes margen de error sí o sí tienes que aterrizar y no tienes margen de error venga me voy a meter en cabina pues se me ha ido el avión fíjate cómo son las cosas me han quitado el avión bueno venga voy a pausa voy al menú principal o bueno espérate voy a reiniciar a ver si me deja y a lo mejor me doy más prisa ese pues sí es tengo el agipac y el de y el precision que son dlcs vale porque una cosa son los mods y otra cosa son los dlcs los dlcs son son de pago hay algunos que son algunos están bien de precio y otros los encuentro un poquito caritos y por qué me sale esto así a ver menú principal pues nada a ver si consigo cargar bien el avión el precision sí el precision es gratis estamos con la cd 172 me voy a poner en este en esta puerta y salir estoy con el server de europa del norte por si alguien se quiere unir al aquí al directo a ver si ahora se me carga bien oye porque me ha dejado aquí en el aire y encima los mandos van al revés bueno cosas de flight simulator bueno voy a darle salir menú que cosa más rara y encima los mandos me van al revés o sea yo intento girar a la izquierda y los mandos el joke me va a la derecha es increíble bueno cosas que tiene flight simulator a ver que sea en rampa fijamos salida y lo que encuentro de los DLCs del farming es bueno aparte pues si fuesen DLCs de mapas los encontraría más atractivos pero no sé es un DLC porque te entre una serie de tractores una no sé no le veo la gracia ahora ahora está bien vale voy a poner en marcha este avión voy a programar que me haga un pushback vamos a dejar que nos coloque aquí aunque aquí normalmente los aviones arrancan directamente no no les hacen pushback ni nada ya se colocan en posición vale encendido de batería las luces de navegación y la beacon nos vamos a mover enseguida vale le decimos a este señor de aquí que nos remolque y liberamos freno y esperamos venga ya ni le damos tiempo a que nos remolque que ya nos vamos que eres muy lento y fijaros que es que vamos es que es brutal es brutal este aeropuerto no me canso de ver vídeos y vídeos de aterrizajes y despegues vale frenos de estacionamiento a ver lo confirmamos esta palanca tiene que estar sacada vale esto fuera y vamos a hacer a mi no me gusta porque tienes que hacer todo bien si te sacan dinero de la cosecha o te sancionan multa medio ambiente ah si eso pues no no me había fijado yo en eso yo lo que me he fijado que en el campo lo de pasar la cal y lo de abono según donde no te echa tanto y en según donde si vale pues le voy a darle al arranque espérate espérate bueno mezcla rica si ponemos un puntito un poquito de throttle pues no no me no me he fijado no me ha pasado todavía vale tenemos vamos a quitar mezcla aquí tenemos una cosa que estamos a 9000 9000 y pico 9000 pico de pies de elevación y hay que acertar que lo tengo quitado de todo vale solo voy a poner un poco vamos a darle un poquito de gas como ejemplo si tienes un campo tuyo y lo cosechas vas a perderlo la cosecha ya te sacan el dinero ah pues no me he fijado yo en ese detalle vale ahora parece que sí que voy a hacer una prueba de motor encendemos la aviónica vale por ahí vale hay que ajustar la mezcla vale hay que ajustar la mezcla porque si no se nos ahoga y se apaga el motor vamos a poner esto el terreno topográfico hay como terreno topográfico pero quiero ver el terreno vale pues vamos a ponerlo ver si puedo jugar contigo porque yo juego en xbox ver si no tengo que descargar mams porque nosotros tenemos límites ah si escucha tengo tengo un discord por ahí te puedes unir si quieres y a veces podemos quedar podemos quedar para hacer algún si tengo que hacer algún directo del farming te puedes unir te lo pongo aquí el comando http siglo dos puntos barra barra discord punto y barra z u2 k x q 9 w c así que si quieres estás invitado a entrar y bueno yo cuando voy a hacer algún directo lo anuncio a ver siempre que me me dé tiempo de anunciarlo porque hay veces que estoy tan liado y no no me da tiempo pero sí cuando tengo libre y lo tengo bien aviso digo voy a hacer tal directo lo voy a hacer online vale soltamos freno de estacionamiento y vamos a ver si esto se mueve si esto camina un poco ya está ok muchas gracias bueno y siéntete bienvenida bienvenida que estamos creciendo ahí en esa comunidad gracias cualquier duda preguntas y siempre intentaré responder vale tengo puesto cuando juega al farming bueno no tengo no tengo horario y hay veces que por igual juego una horita y por una horita no voy a avisar no voy a decir nada si voy a hacer algún directo del farming pues que sea cuando tenga libre y es que como tengo los días libres rotando no es que tenga por ejemplo fines de semana libres me van rotando y puede ser entre semana también y entonces cuando yo aviso digo mira es que es complicado ahora para decir cuando voy a jugar al farming porque es que ni siquiera yo lo sé tengo una partida lo tengo ahora estoy en el coronela y lo tengo lo tengo preparado para hacer una cosecha a ver como estoy de peso 50% vale pues venga nos vamos a lanzar el heading ahí ah una cosa espérate yo tan listo venga y voy a seleccionar nivel de vuelo yo que sé 12.000 vamos a poner a 12.000 pies y vamos a poner esto vertical speed porque yo necesito que alguien me ayude en mi granja pero lo que pasa yo tengo muchos mans creo son 489 algo así tú los descargarías y me ayudas cuando puedas ah vale vale pero 489 mans tienes yo no tengo tantos yo no tengo tantos bots yo igual tengo no creo que lleguen a 20 y con lo que tengo me basta hombre tú me a ver tú me puedes decir que mods son más imprescindibles pero es que igual los hay que no son tan a lo mejor son más de 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 bonitos sabes a lo mejor algún camión algún tractor vale venga ahora sí me voy me lanzo y antes de nada ponemos luces de aterrizaje estrobos tenemos las entendidas y venga vámonos al ataque ahí estamos vale retraemos flap bueno y de momento voy manual aquí nada de piloto automático vale voy a quitar un poquito que pasada voy a trimarlo un poquito vale vamos siguiendo vamos siguiendo por este valle de aquí y donde pueda voy a voy a dar la vuelta a ver a cuánto voy estoy a 7000 estoy muy bajo tengo que ascender vámonos para arriba oye espero que no me equivoque de valle que no me encuentre otro y que se me meta en otro a ver cuántos 7000 estoy demasiado bajo vale le metemos chicha vale estoy subiendo pero yo no sé si es por aquí está complicadito a ver por dónde me he metido efectivamente me lo he pasado me lo he pasado madre mía bueno voy a ver si voy a ver si puedo dar la vuelta por aquí si me llega está complicado estoy a punto de entrar en pérdida me voy a meter me voy a meter me voy a meter me voy a meter en pérdida vamos se veía claro madre mía bueno no sé si voy a probar otro tipo de avión me voy a meter ahora con la 208 bueno estoy otra vez con la la Cessna 172 voy a probar con la 208 la Caravan y vamos a poner turbo y es la 208 nos ponemos aquí la 172 viene muy justo para volar a esa a esa altitud viene muy justo ahora veré con esta a ver si a ver qué tal va bueno aquí está estamos con la 208 vale bueno metemos un poquito de RPM esto ahí le damos a la batería luego tenemos las luces de navegación y la beacon y mira no voy a hacer el retroceso voy a encender directamente la fill post ahí a ver si se pone en marcha generador y la biónica vale esto ya lo dejamos en off que más nos pone aquí el pressure que se nos ha apagado el motor vale o sea que si pones el lo que es el starter lo pones en off se apaga bueno en prepar 3D no vamos a ver que pone aquí las alarmas vacuum low o sea low vacuum esto no es clicable eso tampoco vamos a ver que por aquí que hay la bleed tire no dice nada vamos a poner rpm al máximo vale bueno voy a hacer otra cosa voy a hacer la checklist lista de verificación voy a ver si selector de combustible vamos a ver donde está ahí está el problema ahí estaba ahora ya decía yo por eso no tiraba vamos a ver si ahora se ha recuperado de rpm si ahora ahora está recuperando vale voy a poner la stasi si ahora camina resulta de que esto no gira bueno pues si haré un patchback bueno ahora sí que he visto que lo que era que lo que fallaba ya decía yo que había algo que hacía mal vale el selector de fuel ha abierto ponemos rpm un poquito más y ahora le damos a batería y luces de navegación y el beacon y vamos a decir que nos remolquen ahí bueno a ver si con este avión me va mejor vale mientras voy a poner el selector de altitud y lo voy a dejar a 12.000 pies vertical speed 600 que ya veremos ya veremos porque aquí igual me voy a ir voy a ir en manual vale ya pongo las estrobos ya voy a salir vale vamos le voy a alinear esto gira poco las rpm las rpm las dejo ahí y lo que sí que voy a subir es esto la mezcla a ver si puede poner el mapa terreno ahí y a ver qué tal ahora y ahora pongo las luces de landing izquierda y derecha punto de flap lo había puesto no 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 lo había puesto punto de flap mala vámonos gracias muchas gracias por ese follow espero no distraerme ahora en el momento del despegue muchas gracias por ese follow vale retiro flap vale tengo que ir un poquito para arriba el aeródromo está 9400 pies más o menos una cosa así no tengo que estar por debajo bueno se nota esto ya no es la 172 aquí es que donde me metía yo con la cd una 172 oye los paisajes fabulosos está esto muy logrado si queréis probar alguna vez este aeródromo en Lukla Nepal vamos esto es desafíos extremos y ahora veremos bueno si es que primero tengo que encontrar la pista y luego a ver que tal aterrizo bueno por aquí parece que ya se sale no hay tantas montañas elevadas a ver a que cuanto estoy vale voy subiendo 1200 pies por minuto oye esto es una pasada a ver si será tan pasada el aterrizaje y me paso bueno pues aquí estamos voy a ver si puedo dar la vuelta por aquí suavemente aquí tengo margen pues yo de este aeródromo no me canso de ver vídeos de de aterrizajes y despegues es una pasada como la habilidad que tienen que tener bueno creo que ahora es por aquí por este por este valle de aquí estoy a 10.000 pies ahora el tema será encontrarla vale estoy a 11.000 bueno no hace falta que suba tanto y el aeródromo está ahí puede ser efectivamente está ahí está ahí vale 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 pues vamos aminorando poniendo un punto de flap ahora viene ahora viene cuando la matan voy demasiado rápido demasiado rápido nada lo voy a aportar a ver si si es que puedo aportar aquí motor y al aire que tiene que ser complicado pero de cojones que además no te puedes pasar de velocidad porque si no después no lo vas a frenar gracias 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 oye muchas gracias por ese pedazo de follow oye gamer muchas gracias bueno también a carlos lapiera que antes no he podido leer el chat muchas gracias por esos follows pues nada esto es brutal esto es brutal y seguramente que solo los pilotos expertos son los que hacen estas rutas entre no sé si es Katmandu y Lukla luego por ahí al lado también hay hay otros aeródromos que también se las trae que ya eso lo reservaré para otro episodio de esta misma serie de aterrizajes extremos a ver a cuánto voy 11.000 pies bueno aquí también me estoy ayudando con el Garmin me tengo que meter por este valle todo esto lo estoy haciendo sin piloto automático voy libre vale voy a ir aminorando y ahora sí que podría ir es bajando ya un poco y así no me encontraría tan alto y con la y tener la necesidad de de ir bajar de bajar de bajar tan rápido porque bajar tan rápido lo que haría sería acelerar entonces tampoco me interesa vale lo que nos interesa es reducir velocidad llevar una velocidad de descenso más tirando a baja vale un punto de flap está allá abajo ahora lo veo pero estoy todavía muy alto está complicado nada haré otra pasada yo hasta que no lo vea claro no no voy a ir a probarlo nada daré una pasada aquí tenemos la pista así que lo que tendría que hacer es estar a una a una altitud de entre unos 10.000 unos 10.000 pies a ver 10.000 pies más o menos así iría bien pues nada ir trimando y que tampoco ahora que vaya subiendo demasiado tampoco nos tenemos que bajar no tenemos que descender tanto bueno aprovechando tengo un bueno un vídeo que es un resumen de un directo aquí también de aterrizajes extremos en el que hice bueno un intento de aterrizar en San Bar también brutal brutal eso vale vamos descendiendo estamos a 10.000 pies y por supuesto no he metido metrología real aquí porque si no será una locura así que esto es cielos despejados sin tener que mirar con EH ni todas esas historias vale vamos reduciendo punto de flap 10.000 pies vamos bajando vamos bajando que lo tenemos ahí esta vez creo que sí que va a ser la buena nos vamos metiendo por este valle oye oye si aterrizo bien esto se merece un aplauso esto se merece un aplauso vale espero que tengáis los cinturones bien apretados y ahora sí que vamos ahí lo tenemos vamos bien vamos mirando un poquito más bueno este avión tiene reversa así que eso nos ayudará a frenar ahí lo tenemos madre mía madre mía bueno ha ido bien pero fatal madre mía qué saltos que me ha pegado como ya ahora no sube no tiene potencia para subir la rampa bueno a ver si puedo dar la vuelta aquí es que si vamos no gira apenas vale le voy a hacer un quieto le voy a hacer un remolque hombre esto sería hacer un poquito de trampa vaya bueno pero ahora puedo respirar un poquito a ver no ha estado mal no ha estado mal pero esos rebotes y tal no me ha terminado de de convencer se hubiese podido hacer mejor habría que intentar antes de entrar en cabeza de entrar casi en pérdida forzar la pérdida y perder sustentación pero vamos es que es complicado es complicado este este aerodromo ah otro fallo que he hecho que no he puesto full flap solo he puesto un punto de flap a lo mejor hubiese puesto el otro punto de flap hubiese ganado un poquito más de sustentación que ahí no le he ido a pensar me voy a pegar contra las vallas venga vámonos vámonos vale ahí estamos vale limpio de flaps y nada volveré a hacer otro intento bueno normalmente en este aeródromo suelen operar los twin otter el dornier 328 o 228 ahora no estoy seguro pero vamos seguro que el dornier y el 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 twin otter son los que operan aquí a ver a cuánto estoy 9200 pies tengo que ascender un poquito a ver a cuánto estoy 9300 tengo que ascender un poquito más si no me pilla muy justo bueno estaría bien también hacer una travesía de este aeródromo o de Kathmandú a aquí o de aquí a Kathmandú pues bueno esto lo dejaría para otro día evidentemente esto lo estoy probando con aviones que más o menos son los que pueden operar en estos aeropuertos no me voy a meter con un 320 porque eso es una locura a ver a cuánto estoy 10.000 pues por ahí venga por ahí me voy a dejar voy a quedar ahí y tengo que mirar un poquito más oye esto el Garmin el Garmin 1000 ayuda bastante pues si a esto le añades la meteorología es que es brutal esto vale ahora sí que vamos a ir descendiendo si es que hace falta no nos hace falta vamos a 9.000 9.300 pies no es necesario bajar más 9.400 pies más o menos por ahí es donde tenemos está la elevación del aeródromo pongo un punto de flap vamos a ver vamos a ver si lo veo ahí ahí está vale vamos bajando voy a poner otro punto de flap que no me pase como antes y vigilando nuestra velocidad de entrada en pérdida vamos a ver vamos a ver Estoy apurando bastante A ver, F9, F2, F2 Vale Oye, este aterrizaje me ha gustado más A ver si llego hasta arriba Estupendo Bueno, este, lo que pasa es que gira poco Tenzin Hillary Este es el nombre del aeropuerto Ah, que poco gira Vale, quieto ahí, quieto ahí Bueno, me doy por satisfecho Me doy por satisfecho Eh, fantástico Venga, voy a apagar los motores A ver Y las luces Bueno, la Bitcoin Las strobos Landing Vale Ahí me ha quedado De aquella manera Pero, eh Brutal, brutal Tío Qué pasada A ver si con este Con este puedo ver las vistas Ahí Eh Impresionante Impresionante Las vistas De este Aeropuerto Bueno Con la 208 Me ha ido mejor Podría probar con la PC6 Pero no sé qué tal me irá Porque no estoy acostumbrado Con la PC6 Al tener el patín de cola No sé cómo me irá Pero bueno Vamos a probarlo Vale Cambiamos el modelo de avión Nos vamos a Turbo Hélice Y Por ejemplo Esta PC6 Con Garmin 950 Vale Vale Nos ponemos En esta rampa No Salida personalizada No, 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 no Vamos a ponernos aquí Rampa 3 Aquí Bueno Pues esperamos un poquito Que cargue Bueno Está claro Con la Cessna 172 Es un fracaso Porque viene muy injusto Además le cuesta Le cuesta ya coger altitud A ese nivel A ese nivel Vale Vale Esta cómo va Vale Aquí tenemos Aviónica Cockpit Cabin Anti-ice Y la batería Dónde Dónde está Auxiliar Bomba Vale Está todo aquí Después aquí Que tenemos Esto es clicable Posición La beacon Vale Y ahora Acendemos La biónica Cockpit Cabin Fan Anti-ice Drop ice Bueno No hace falta Todo Pero bueno Bueno Esperamos Que se Alineé Todo Oye Me ha costado Me ha costado Este Este avión Ahora veremos Si el giro Me lo hace Y por cierto Dónde estoy Ya veremos Si me gira Bastante Esto Esto ya está Vale Estacionamiento Quitado Venga Tocaría Girar Más Bueno Esto es un tipo De avión De los que Sí que Estos Sí que También Operan En Este Aeropuerto Voy a probar Si tiene Esto F Tiene Reversa Un punto De flap Bueno Ya veremos Si no me estrello Con esta Vamos Para allá Lo que se me ha olvidado Es poner En el GPS Lo del terreno Vale Limpiamos De flaps Bueno Probamos Con la PC6 Y a ver Que tal Nos va Me estoy Acercando Al Al Límite De velocidad Voy a reducir Velocidad Y estoy 9800 Pies Oye En serio No os perdáis El vídeo De sambat Que es Una pasada Hago Como Cuatro Intentos De aterrizar Y a la Cuarta Me sale Entre comillas Bien Pero No del todo Bien Al final Termino En la playa Vamos Directamente Termino En la playa Sacar La La maca Y la sombrilla Y ya estoy En la playa Una pasada Bueno Ahora que estoy Un poquito Aquí A ver Si puedo Poner Esto En Terreno Ahí Así Me voy A guiar Un poquito Más Y en todo Momento No llevo Piloto Automático Bueno Los vídeos Que digo Están En La plataforma Roja En mi canal Con el mismo Nombre Que aquí Que aquí En el Twitch Para que No os Perdáis Vale 9000 9000 Pico Está Más o menos A 9400 Pies Está La elevación Del aeródromo 9500 Por ahí Por ahí Tampoco quiero Ascender Mucho más Vamos a empezar A reducir Y a buscar El aeródromo Que no sé Si es este De ahí Ponemos un punto De flat Este Ya digo Ya digo yo Que No sé Cómo me va A ir El aterrizaje Porque Tiene El tren Direccional Lo tiene En cola Y Tiene Muy mala Muy mala Hostia Vale Ahí está La pista Ya la veo Vale Todo Full Flap Y ya Vamos Descendiendo No le digo yo que tiene mala hostia esto tiene una mala follada pero me ha ido bien me ha ido bien más de lo que me esperaba mira, fíjate un espabilado por aquí ¿dónde vas con esto aquí? vale, ahí nos quedamos vamos a hacer la vuelta aquí vale freno de estacionamiento ¿dónde era el landing? todo esto estaba por aquí ¿dónde era lo del fuel? vale, flash arriba vale, vamos a apagar todo esto a ver si encuentro ¿dónde se apaga? pista de verificación apagado vamos a ver palanca de potencia retrasar que es esta freno de estacionamiento fijado radios aviónicas desactivado luces de aterrizaje desactivado ventilador de recirculación desactivado generador desactivado palanca de RPM dirección horizontal no, esto es el flap que es esta esta está abajo del todo ahora, ahora o sea que es así como se apaga el motor la mezcla todo apagado palanca de control de ralentí y cortar ¿dónde es? al final ¿qué ha hecho el fenómeno? ¿habrá salido? hola arroba msi guión bajo fuerza 14 hola ¿qué tal? y bienvenido arroba hola Santi ¿qué tal? ¿cómo está? bueno no termino palanca de control de ralentí bomba de combustible desactivado ¿dónde está? bomba de combustible bien bien, bien, bien aquí haciendo un directazo viendo este aeropuerto bueno es igual si no no lo consigo apagar y encima si te dijese dónde está la bomba de combustible auxiliar llegué tarde ah, no pasa nada tranquilo ¿qué va? esto para abajo esto para abajo la bomba esto también está para abajo bueno es igual no no es un avión que me conozca al 100% ¿qué va? no me lo conozco es que ayer me acosté tarde es que es normal también ayer era sábado normal uno tiene ganas de fiesta y hoy y el domingo no te vas a levantar pronto bueno pues aquí está este pedazo de aeródromo fijaos y es que me acosté a la casi a las 12 es una pasada pues nada ya lo verás en diferido y este vídeo lo subiré seguramente que lo voy a subir en la plataforma roja porque tengo el apartado de aterrizajes extremos y este aeródromo se la merece se merece el el título ahorita me lo vuelvo a ver sí, sí pues es interesante es interesante muy guapo y aparte es que a ver me he metido hoy por primera vez en este en este aeropuerto por los vídeos que he visto del aeropuerto real está bastante bien copiado está muy copiado o sea muy bueno muy copiado muy recreado se diría el nombre del aeropuerto más conocido es como Lukla pero tiene el nombre de aquí lo pone Tenzin Hillary aquí se ve perfectamente Tenzin Hillary Airport Lukla tiene una elevación de 2843 metros sobre el nivel del mar a ver para ser el aeropuerto el aeropuerto default esto está en Nepal en en plenos Himalaya esto para ser el aeropuerto default para mí que viene bastante bien porque te viene hasta con el nombre no te viene con los clásicos de de Fly Simulator los edificios así rectangulares y tal y no hay ventanas no hay nada este te viene bastante bien recreado para ser el default el que viene default luego aquí en esta en esta esplanada suele ser el parking de los helicópteros aquí se pone se posan los helicópteros es que está muy recreado muy bien detallado esto a saber esto a saber ¿por qué? ¿por dónde he entrado? pues he entrado por aquí he salido de aquí de este mismo aeropuerto me he ido hasta una zona bastante despejada que no estuviese por valles y todo eso y y entonces me he dado la vuelta he dado la vuelta y he regresado por el mismo sitio por donde había ido vale esto es con el Little Namath vale este es el aeródromo de Elukla bueno pues no muy lejos de aquí hay otro aeródromo este Fablu Airport este también es un aeródromo que también se las trae ahora lo que no sé es por dónde es que suelen salir es por el estilo de de Elukla tienen una no sé si tienen una pared en algún punto y no sé en qué sentido aterrizan y despegan pero brutal luego ya iré viendo que otros por aquí por por Flight Simulator mirá todo lo que hay aeródromos pero que son de vamos de tierra o de o de hierba y tienen que estar aquí muy metidos entre las montañas este cuál es Vox Tour Airport wow ni ni lo había oído hablar aquí tenemos otro Tum Lintar bueno que hay bastante bueno pues yo aquí ya lo dejaría dejaría el directo los que hayáis llegado tarde pues lo podéis ver en diferido y de todas formas tranquilos que este vídeo esto el vídeo lo voy a subir a a YouTube siempre evidentemente será resumido pero bueno eh así que lo vamos dejando voy a ir viendo quien hay por aquí a ver quien hay que haga directo de de Flight Simulator para y tenemos a Getano que está con un MD83 vamos a ver y le hacemos una visita con los que seamos preparo el array y bueno esto lo quito así o terminamos así con el menú suscríbete activa la campanita dale like y comparte con tus amigos nos vemos todos y nos vemos